como están amigos bienvenidos a la clase número uno de este curso para tuba este curso como se les mencionó en uno de los vídeos es para principiantes y no tan principiantes veremos muchas cosas que crean que les va a servir de mucho cosas que a lo mejor algunos no conocían o cosas que te van a ayudar a mejorar simplemente aunque ya lo conozcas a lo mejor el practicarlo te va a ayudar a ser mejor vamos a iniciar principalmente a platicarles sobre las partes de la tuba todo va a ser esto muy rápido nada más para cuando yo esté hablando con algunos términos sobre la tuba o cosas y sepan a lo que me refiero y a lo mejor no se queden de hay que es eso entonces lo primerito que vamos a iniciar va a ser a mencionarles las partes de la tuba para que lo conozcan sale pues bueno entonces les explico cada una de ellas bien amigos estamos aquí esta es una tuba king es una king hny tríbele esta parte es el pabellón algunos le nombran campana pero es lo mismo yo siempre lo hablo como pabellón lo que es esta parte de aquí es el cuerpo de la tuba algunos le nombran aro pero es el cuerpo de la tuba lo otro es esto esto es la maquinaria en donde vienen los tres émbolos vale maquinaria cuerpo pabellón y esto de aquí esto es el tudel junto con sus dos coditos aquí es donde va la boquilla sale entonces para que se lo memoricen si no conocían así los nombres o si no saben exactamente cómo se llamaba aquí se los dejo sale para seguir con la siguiente parte del vídeo otro punto que hablaremos es sobre el cuidado de la tuba tenemos algunos vídeos le dejaré por aquí la tarjeta de cómo lavar la sale que también eso es muy importante el cuidado de los émbolos esto este es un émbolo de una king estos nunca se elijan no se rayan no se tallan esto tener mucho cuidado esto es el motor de un instrumento entonces esto es lo que hace que un tallón lo desgastas va a fugar tu instrumento está sordo y este nuevo no sea de costar algunos tres mil tres mil quinientos pesos uno nuevo y es muy difícil conseguirlos en méxico muchas veces te lo venden como nuevo y en realidad como nuevo original y en realidad son nuevos pero hechos en méxico y no es lo mismo no va a quedar al cien por ciento jamás entonces para que tengan cuidado de esto el uso pues bueno hay aceites muchos utilizamos agua eso ya cada quien pero hay muchos aceites que incluso en otros vídeos ya lo hemos hablado entonces para que tengan mucho cuidado con eso el limpiar su tuba pues también es muy importante esta tuba es níquel entonces simplemente con un trapo húmedo un tapo seco se limpia sin ningún problema y tubas plateadas que es así tienen un poquito más de cuidado ya ya hay algunos vídeos que hemos hablado de eso pero como un dato rápido para la plata les recomiendo en joyerías comprar trapitos especiales para limpiar plata sale sobre la posición es muy importante la marca que sea la tuba lo que tiene la king que la king siempre queda el pabellón así así de frente se fijan la parte que siempre se recarga es en el hombro izquierdo acá prácticamente no hay nada de carga no hay nada de peso no hay nada de presión simplemente es el hombro el hombro de esta parte del lado izquierdo entonces procurar como les digo la king siempre va hacia el frente hay otras tubas como la con las york martin holton que el pabellón va más de lado algunos lo modifican lo levantan y hacen varias cosas pero también digo bueno por algo fueron fabricadas de esa manera se tocan más de lado a lo mejor les ha tocado ver que hay tubas que apuntan mucho de lado entonces es muy importante tener la posición correcta esto ni para acá ni para allá mucho porque porque se carga para acá les va a lastimar les va a cansar al paso del tiempo o se carga para el otro lado van a estar incómodos les va a pegar les va a lastimar el estómago entonces la posición correcta procurar dependiendo tu tuba sale como les digo este es una king la yamaha tiene prácticamente la misma la júpiter también prácticamente es lo mismo casi toda la línea con quedan más para un lado a menos que esté modificada pues bueno pero prácticamente quedan un poco apuntando hacia otro lado sale ahora sí con lo que iniciaremos es en sacarle el sonido lo haré todo este curso lo haré en base a lo que yo aprendí desde que tocaba trombón cuando me cambié a tuba prácticamente en trombón pues si tuve maestro y todo en tuba no nunca tuve ningún maestro yo lo fui haciendo yo lo fui haciendo fui investigando sobre la que ya conocía y todo lo haré en base a eso a lo mejor para algunos va a ser de alguna otra manera pero yo lo haré a lo que yo sentí más rápido no digo que no ayuden otras cosas yo lo sentí más rápido muchos dicen que antes de iniciar con la tuba a sacarle sonido inicies con la boquilla yo lo inicié cuando tocaba trombón pero ya cuando se la ponía a la al trombón la boquilla como que no sentía hacia como que no veía mucho el estudiar la pura boquilla cuando fui iniciando entonces si lo que hace es sacarle el sonido yo lo veía un poco más forzado como que no le sentía tanto entonces yo lo que les recomiendo es iniciar con la tuba con el instrumento ya a sacarle el sonido tratar de sacar esta nota que va a ser un sol van a tratar de con eso estarle sacando el sonido a lo mejor se les va a mover pero traten de que sea si se puede pónganse audífonos no sé para que sea esa alguna de esas notas que sea un sol y un do y ahorita yo no calenté nada por lo mismo para que como para iniciar frío como si fuera yo iniciar no es lo mismo como si fuera apenas aprendiendo pero para que ustedes más o menos lo vieran sobre el inflar los cachetes no sé si muchos han escuchado hablar de eso se dice que no es recomendable inflar los cachetes la mayoría dice algunos dicen pues que no importa mucho si tú te hallas y te acostumbraste así mientras toques bien así pues bueno yo muchas veces inflo los cachetes desde que tocaba trombón lo inflaba entonces he intentado irlo dejando poco a poco pero no lo he hecho porque no le veo como que algo muy importante verdad si lo he llegado a hacer pero no le veo como que hago a dedicar a dejar de inflar los cachetes no mejor prefiero hacer otras cosas en el tiempo que tengo de dedicarle a esto entonces sacar el sonido vamos a tratar a hacer otra vez el sol esa nota larga larga lo más que pueda es como hacer esto sientan que se les acaba el aire corten nuevamente agarrar aire lo pueden hacer también con un do sería el do que sigue hacia arriba claro que al principio cuando lo estén haciendo les va a costar mucho trabajo eso es obvio eso es normal es parte de nadie va a empezar y a la primera o sea bombancia que a lo mejor puede salirle pero lo dudo no se desesperen no se desanimen es parte de tenemos que hacer lo que es la embocadura entonces es normal por eso les digo a ustedes darle darle notas largas largas con esas dos que el sol pues bueno es suelto al igual que el do no me meteré tan de lleno en las posiciones en la tuba porque me gustaría que llegara esto ya de menos se pasó de bondón de un re un mi un fa y si no aquí te dejo la escala cromática para que veas cada nota como va y te las aprendas sale si si en eso no te lo sabes vea ese vídeo te los aprendes los anotas no sé para que regreses y sigas con el vídeo entonces no se desesperen notas largas 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 que se trancen que el labio se entuma que ya no pueda que la nota se te vaya se te pierda se escuche feo eso es lo que se trata eso es lo que se trata no va no queramos al principio perfección porque créanme que los va a desesperar eso y van a querer tirar la toalla entonces no mentalícense que así es esto para iniciar así vamos a estar lo que tenemos que hacer es agarrar resistencia en el labio agarrar embocadura eso es de lo que se trata principalmente quise que lo hicieran con esas notas para que también una vayan manejándose a una nota un solo en la nota que es el sol y el do y otra que también su oído se lo vaya memorizando para que para también ir trabajando el oído no nos acostumbremos a todo todo leerlo va a ayudar a la improvisación entonces para que el oído también se vaya conectando al mismo tiempo trabajas la boca y el oído también está funcionando tratas de al estar haciendo la nota larga estar escuchando estar sintiendo esa nota que es un sol estarlo sintiendo créanme que al paso del tiempo dices ay cómo llega un momento que pues tratas de identificar a veces le hierras pero por medio tono un tono pero saca y o sea sí sí casi lo pude encontrar casi más o menos ya le atiné entonces hacerlo así si pueden poquito y la nota se les va se les pierde corten agarren aire y vuelvan a hacer poco a poco ustedes verán que lo harán largo que ya después lo van a hacer así como lo estoy haciendo yo ahorita larga 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 la nota que la van a cortar al momento que ya se les va el aire que comienza la nota a desafinar si hay procurar mejor cortar cuando ya sienten que la nota empieza a mover a perder ya mejor hay que cortarle para no desafinar por último en este vídeo trabajaremos lo que es la escala de 2 como les comenté está el vídeo de la escala cromática pero vamos a practicar aquí lo que es la escala de 2 que va a ser un do re mi fa sol la si natural y do nuevamente lo vamos a trabajar nada más ahorita esta escala porque al principio trabajaremos mucho sobre ella y trabajaremos sobre la escala de 2 entonces se las dejaré ahorita yo la tocaré para que ustedes también la vayan practicando lo entré recuerden que les va a ser violenta grande bastante por cierto bueno por él Traten de hacerlo así suavecito No inician queriendo tener un sonido fuerte Porque les va a salir al revés No van a agarrar buen sonido Se van a estar lastimando Van a estar desafinados Van a tocar sucio Entonces hay que empezar Tocando las notas bajitas Un volumen sin forzarse Si tampoco Tampoco así suavecito No, un volumen normal Que no te sientas como forzado Entonces eso es importante Les va a ayudar mucho Van a ver que al paso de este curso Va a haber muchos ejercicios Que lo va a requerir así Entonces si te acostumbras a tocar bajito Te va a perjudicar Si te acostumbras A querer dar todo bien fuerte En los ejercicios Ahí te voy a ver Donde ya no puedas dar O estés queriendo agarrar ahí De cada rato Entonces también vamos a trabajarlo así Para trabajar las respiraciones Que también es algo muy importante ¿Sale? Entonces por esa escala Pueden practicarla Si ya se saben las pisadas Si ya agarraron un poco de embocadura Ya con las notas que vimos al principio Las notas largas del sol La nota larga del do Se viene en esta parte Con sus audífonos Y lo van siguiendo Están viendo el video Y lo van siguiendo ustedes Tocando do Re Así como lo hice yo Lo terminas Regresa el video Y vuelve a hacerlo ¿Sale? Te digo Regresa el video Y vuelve a hacerlo Para que lo hagas Unas 4, 5, 10, 15, 20 veces Las que tú quieras Lo estés practicando Mientras ves el video Pero ya te lo memorizaste Así cuando estés ensayando tú solo Ya lo puedas tú estar haciendo ¿Sale? Entonces es muy importante Que lo hagan así ¿Tienes alguna duda? Regrésate Regrésate a ver el video Es muy importante Si alguien se está brincando Cada paso Como ahorita ya vimos varios puntos No hay ningún problema A tu consideración A tu gusto A tu idea Pero sí No te garantizo Que te vaya a servir Del todo este curso ¿Quieres que te funcione? Funcione bien Hay que hacer las cosas bien Paso a paso Y créanme Que rápido 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 Van a poder estar ya tocando Rápido vamos a llegar A estar tocando canciones Rápido vamos a aprender Muchas cosas nuevas Bueno amigos Si tienen alguna duda Déjenos un comentario También para tomarlo en cuenta O para en el siguiente video Estarlo aclarando Si vemos que hay ciertas dudas Lo vamos a estar aclarando Y si no Hacemos algún video Donde aclaremos Todas las dudas que tengan También nos gustaría Que si se puede Las personas que estén viendo Nuestro curso Nos vayan dejando Un comentario Se pretende Hacer este curso Pero probablemente Nos van a pedir Oye yo quisiera aprender Esto yo quisiera Esto 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 A lo mejor ya muy extra Sobre este curso Sobre toda la base Para aprender Toda La idea de este curso es Enseñarte A tocar Enseñarte A que llegues tú Y sin problemas Poco a poco Pero traigas los conocimientos Traigas ya en bocadura Un poco de ejercicio Formas de tocar O sea que estés Completo en esa parte Y poco a poco El estar tocando La experiencia Te va a ayudar mucho Porque vas a traer Una buena base No vamos a estar A músicos Coachelotes Sucios Alay se va Entonces Lo haremos de esa parte Déjenos un comentario Todos los que estén Viendo nuestro curso Como gusten Gracias amigos No me pierdo tu curso Este Me está sirviendo Traigo estas dudas ¿Por qué? Porque si se hace El terminar este curso Algo así Pretendemos hacer algo Pero ya más privado Más privado A lo mejor 10, 15, 20 personas Que hagamos Transmisiones en vivo O hacer un video Mandárselo yo En algún grupo Que sea algo Nada más Para esas personas Claro Probablemente En ese caso Ya tendría un costo Porque ya sería Como más Ya tocaríamos temas Como un poco Más personales Pero lo que quiero hacer Que personas Que estén en este curso Que lo estén viendo Que nos apoyen Con su comentario Dejándonos un like Que estén suscritos A nuestro canal Obvio que activen La campanita Haremos un sorteo Para ciertas personas Regalarles eso Que ellos no tengan Ninguna cuota ¿Sale? Entonces Sin más Nos vemos en el siguiente video Y échene muchas ganas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!